Esta mañana el volcán Popocatépetl tuvo dos fuertes explosiones, dejando una nube de cenizas y vapor. Según la Coordinación Nacional de Protección Civil, la primera explosión se produjo a las 3.43 horas y la segunda a las 6.11 horas, ambas dejando una columna de gas que fue lanzada a más de 1.5 kilómetros de altura, con dirección al sureste. El semáforo de alerta se encuentra en amarillo fase 2. Se exhortó a la población a no acercarse al volcán. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias!